Te dan una matriz A, que es 2, 3, 4 y 5. Estas han matado para ponerla, ¿vale? Y dice que calcule la matriz AT, la transpuesta de A, por A elevado a menos 1, que es la inversa. La transpuesta ya sabemos que es cambiar filas por columnas. Es decir, 2, 3 la ponemos como columna y 4, 5 también. Y ahora para hacer la inversa, A por la inversa tiene que ser igual a la matriz de entidad. Es decir, 2, 3, 4, 5 por una matriz que no sé los elementos que tiene. Les voy a poner ABCD, tiene que ser igual a la matriz de entidad, que es 1, 0, 0, 1. Entonces multiplico esta por esta y me queda 2A más 3C, fila por columna. 2B más 3D, 4A más 5C y 4B más 5D. Y eso tiene que ser igual a la matriz, 1, 0, 0, 1. Así que me queda un sistema de ecuaciones, dos sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Uno sería 2A más 3C igual a 1 y 4A más 5C igual a 0. Este sería un sistema y el otro 2B más 3D igual a 0. Y 4B más 5D igual a 1. Siempre en estos, como queda 1 que es 0, puedo despejar, por ejemplo, la C, que sería menos 4A partido 5. Y sustituir la otra, quedaría 2A más 3 por menos 4, sería menos 12A partido 5, igual a 1. Ahora, mínimo común múltiplo, sería 5, ¿no? 5 por 2, 10, sería 10A partido 5, menos 12A partido 5, igual a 1. Y de aquí me queda, menos 2A partido 5, igual a 1, con lo cual A es, esto pasa multiplicando, esto dividiendo, menos 5, menos 5 partido 2. Y ahora en C, pongo, menos 4 quintos por A, que es menos 5 partido 2, y queda 2. Sí, sí. Y este, lo voy a hacer aquí. Despejo la D, por ejemplo. D sería, menos 2B partido 3. Sustituyo de aquí, y me queda 4B, más 5 por menos 2B partido 3, igual a 1. 4B, menos 10B partido 3, igual a 1. Único común múltiplo es 3, me queda 12B partido 3, menos 10B partido 3, igual a 1. Me queda 2B partido 3, igual a 1, y de ahí que B valga 3 medios, y D sería, menos 2 tercios por B, que vale 3 medios, que es menos 1. Bueno, entonces la inversa es, la voy a poner aquí, A, menos 5 medios, B, 3 medios, C, 2, y D, menos 1. Un poquillo de fracciones, para aburrir. Y ahora ya solo me queda multiplicar. Sería, sería, M igual a, la transpuesta que es 2, 4, 3, 5, por, menos 5 medios, 3 medios, 2, y menos 1. Bueno, pues esto sería, lo voy a escribir todo, vale, 2 por menos 5 medios, más 4 por 2. Luego, 2 por 3 medios, más 4 por menos 1. Luego, 3 por menos 5 medios, más 5 por 2. Y luego, 3 por 3 medios, más 5 por menos 1. Esto sería, 2 entre 2, 1, sería, menos 5, más 8, 3. Luego, 2 por 3, 6, entre 2, 3, menos 4, menos 1. Y ahora esto sería, menos 15 partido 2, más 10. Si hago el mínimo común múltiplo, esto es, menos 15 partido 2, más 20 partido 2, menos 15, más 20, 5, 5 medios, y... 9 medios, menos 5, 9 medios, menos 10 partido 2, menos 1 medio. ¡Hala! Esto lo único que tiene es que tiene mucha fracción. Y hay que operar, pero ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!